Creo que más o menos hace un año yo aprendí casualmente una receta de Bailies Casero y de ahí en más la empecé a llevar reuniones familiares, reuniones de amigos y vi que a todos les gustaba, que era bastante exitosa. Y bueno, un amigo un día me dice, ¿podrías ponerte un emprendimiento de Bailies Casero y otros sabores? Así que hará más o menos dos meses, ya empecé a comprar los insumos y todo eso. Y hace un mes que estamos comercializando ya. ¿Qué nombre tiene el emprendimiento? Baren Licores. ¿Y ese nombre surge por algo en particular? Sí, Baren significa osos en alemán. Porque yo quería un nombre que me retraiga a algo relacionado con el frío, con la montaña, con no sé. A mí me gustaría estar tomando un licor básicamente. Y está en alemán porque, bueno, yo tengo ascendencia suizo-alemana y quería honrar un poco a esos parientes. Bueno, comenzaste con esta receta de Bailies Casero hace un año atrás. Hoy en día, ¿cómo se ha desarrollado este emprendimiento? ¿Qué sabores realizás? Hoy en día tenemos cuatro sabores. Bailies Casero, dulce de leche, chocolate y Oreo. Y tenemos también tres presentaciones, que es una petaca, botella de medio litro y botella de un litro. Bueno, ¿se puede decir que ha crecido el emprendimiento? Porque de nombrarme un solo sabor en un año que no es demasiado tiempo, ¿no? Para innovar recetas, me estás nombrando cuatro sabores diferentes. Claro, sí, sí, ya. Y las fui aprendiendo y, bueno, hace un mes que, por suerte, está yendo muy bien. Los zancaminos lo han recibido muy bien al emprendimiento. Antonia, y en cuanto al proceso de producción, ¿en cuánto tiempo tenés hecho un licor? ¿Cuánto tiempo te lleva desde que comenzás hasta que lo podés comercializar? No, al ser licores a la crema no necesitan tiempo de macerado, digamos. Por ahí los licores frutales que en algún momento también le gustaría incorporar, si llevan, por ejemplo, una semana de maceración. Es que va a ser a la crema, capaz yo, en dos o tres horas de cocinado y de preparación, yo ya puedo tener un licor hecho. Bien, es decir que durante el día vos podés tener algo de producción. Claro, sí, 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 ya se hace en el día, digamos. ¿Y lleva muchos pasos esta realización? Más o menos, depende. Hay algunos sabores por ahí que llevan más pasos, pero no son tantos en realidad. Por ahí es más cuestión de organizarse y de hacer cálculos de según cuánta cantidad se quiera hacer, de qué sabor se quiera hacer. Bien, y en cuanto a los sabores que has incorporado, ¿son sabores que siempre quisiste hacer? ¿La gente te ha pedido algún sabor diferente y es por eso que has innovado con estos cuatro sabores diferentes? Sí, en realidad yo quería irme por los clásicos, que es el dulce de leche y el chocolate, y hacer una innovación propia que es el Oreo, que yo no había visto por ahí, pero al ser una vasita que a todo el mundo conoce y a todo el mundo le gusta, dije, esto puede funcionar, y la verdad que sí, que el sabor ha funcionado bastante bien. Me resulta complejo imaginarme el traslado del sabor de la masita a la bebida. ¿Es la masita lo que tiene la bebida o tratás de imitar el sabor en sí de la galletita en el licor? Es la galletita, yo tengo una procesadora, y la galletita entera se procesa y queda hecha mía, digamos, chapuja. Claro. Y eso es lo que se le agrega. Claro. Bueno, realmente una propuesta que ahora, en invierno, seguramente las ventas aumentan, porque son bebidas bien invernales. Sí, por eso la idea de empezarlo ahora, apenas empezaba el frío. Claro. Bueno, la gente que... Como la cuarentena, por ahí la gente también está adentro de la casa y está bueno eso. Claro. Bueno, la gente que está interesada en comprarte, en conocer este emprendimiento, dónde pueden encontrarlo, en las redes sociales. Juan, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienen que realizar el pedido o si tenés en stock? ¿Cómo es el tema de la comercialización para todos los interesados? Bueno, yo tengo mi Instagram, que es Bar en Licores, todo junto. También en Facebook hay una página, Bar en Licores, y si no, por WhatsApp me pueden mandar 3404-518-119. Y no, la anticipación puede variar. Yo intento tener esto, pero la verdad que me cuesta porque siempre tengo bastantes ventas últimamente. Así que, pero con uno o dos días de anticipación, yo ahora los días que tengo fijo de reparto son los miércoles y los viernes. Perfecto. Pero entremedio también puedo hacer algún reparto si me surgen pedidos. Claro. Bueno, se acerca el Día del Padre y es una excelente propuesta para tener en cuenta, regalar artesanal, regalar local, y también apostar a estas bebidas que son típicas de esta época. Para todos aquellos que quieran pensar esto como un regalo para su papá, ¿desde qué monto podemos conseguir un licor para regalar? Van desde 230, que es la petaca, hasta 800 el litro. Después la de medio litro está 450 también. Bueno, son regalos que realmente quedaríamos muy bien y podemos obtenerlos súper económicos. Así que invitamos a todos a que prueben estos licores que realmente deben ser exquisitos y aprovechen esta oportunidad, ¿no? Para regalar en este día tan especial. Sí, sí. La verdad que espero que les guste a quienes lo han probado. Así que...